Vamos a poner en consideración y en votación el acuerdo. Resultan 61 votos afirmativos, 3 negativos, con lo cual la doctora Gil Carbó ha superado el porcentual previsto en el artículo 5º de la ley 24.946. Nuestro bloque votó por unanimidad a favor del pliego de la señora Gil Carbó. Bueno, me pareció muy importante, fue importante la audiencia pública en realidad, donde pudimos conocer a la candidata, lógicamente algunos la podíamos conocer de antes, los que fundamentalmente somos abogados, venimos del mundo académico, la conocíamos, pero bueno, ella se desempeñó muy bien, habló de todos los temas. Yo creo que efectivamente va a ser independiente del Poder Ejecutivo, que ha tenido actuaciones que han demostrado que es independiente, entonces creo que garantiza la independencia que dice la Constitución y que dice la propia ley del Ministerio Fiscal, y yo cuando le pregunté cuál iba a ser su actitud respecto a los casos públicos por ahí que ha habido de corrupción, si iba a esperar denuncias de Ciudadanos o si iba a actuar de oficio, y ella contestó claramente que iba a actuar de oficio, o sea que si alguno se quedó en duda respecto de eso, yo creo que en las preguntas que me contestó a mí fue lo suficientemente clara, yo creo que ella reúne las condiciones. Es una instancia donde la Presidenta ha elegido una candidata con una trayectoria y una jerarquía extraordinaria propia de la institución. Bueno, yo voté negativamente porque para mí hay temas muy sensibles, y es como que el Ministerio Público tiene que tener un altísimo nivel de independencia, y sobre todo en el contexto en el que se está votando a la Procuradurera General de la Nación, que viene de un proceso, digamos, que está de la mano de un cuestionamiento que hizo saltar un fiscal, un juez y al Procurador. Pero fundamentalmente yo creo que la Procuradora no me resolvió algunas cuestiones que me hacían medir el grado de su independencia. Yo creo que el Procurador General de la Nación tiene que actuar en defensa de la legalidad, del interés general de la sociedad, y tiene que promover el accionar de la justicia, esto es lo que le manda la Constitución y las leyes que le marcan su funcionamiento. Habló de crear nuevas unidades de fiscales, pero además mejorar, reglamentar la ya existente. Otro de los conceptos que me pareció interesante, habló de la actuación del fiscal que debe ser proactiva. La audiencia fue importante porque tuvo la candidata y ya Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, la doctora, definiciones importantes en cuanto al federalismo, bueno, defendió el federalismo en cuanto a la cuestión de los jubilados, planteó la necesidad que los juicios no se tengan indefinidamente, porque los jubilados tienen un tiempo, se mueren y necesitan cobrar lo que es justo para ellos. Tuvo definiciones importantes en cuanto a lo que hace a su trayectoria, no solo académica, sino también en su paso como fiscal. Es decir, que mostró una idoneidad en el desarrollo de la audiencia pública que determinó que fuera reuniendo este consenso tan grande que se aprobó en esta sesión. El candidato tiene la suficiente estatura como para haber sido reconocido por la inmensa mayoría, 63 a 3 fue la votación, así que creo que todo un reconocimiento a su formación, a su preparación, a su procedencia del Ministerio Público, que es una cosa no menor, a su condición de mujer. Yo no soy de los que defienden cupos, no me gusto nunca. A mí me parece que lo importante es como cuando nuestra Presidenta se ganó su lujar porque se lo ganó, no porque se lo dieron porque tenía un cupo, o en este caso la doctora Gil Carbó se lo ganó porque se lo ganó, no porque se lo dieron por un cupo y creo que esas cosas son muy importantes como las compañeras nuestras en el Senado o en la Cámara de Diputados de Escato o las compañeras que han sido ministras conmigo, creo que tienen sus valores y su estatura suficientemente grande como para ser reconocidas como tales y hoy, bueno, tenemos por primera vez en la Argentina una purgadora de la mujer que creo que reunió todas esas condiciones y ha sido reconocida por esta Cámara. Nos mostró dos causas específicas donde ella se opuso a la situación en donde el Poder Ejecutivo había tomado una posición determinada y no es menor lo que está mostrando como tal, pero ella dijo una cosa muy profunda me pareció a mí, que la independencia no se muestra en un gesto solamente, se muestra en una conducta de vida y uno tiene que ser en este caso, nada menos que siendo Procurador General de la Nación Independiente, por el beneficio de los argentinos. La Constitución del 94 en su artículo 120 tuvo la enorme estatura de darle la condición de un órgano extrapoder al Ministerio Público. Bueno, eso hay que reivindicarlo como tal y darle carnadura, darle sustancia para que eso crezca y se desarrolle. Creo que el Presidente Kirchner hizo todo un cambio superlativo cuando produce el cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y creo que el Ministerio Público se había quedado atrás sin responder, a pesar de que yo sigo destacando y respetando personalmente al doctor Rígui y su gestión. Pero creo que en este caso también le cabe a ella esa responsabilidad de darle carnadura al Ministerio Público para ponerse a la estatura de esta Corte Suprema elegida de una forma muy particular, autocuestionado en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que le confiera al Presidente el derecho a proponerlo para que el Senado le dé el acuerdo y el General, lo que todos conocemos como Decreto 222, que es el que exige la audiencia pública y que se pueda cuestionar sus antecedentes y su oposición y creo que estamos en presencia de un gesto muy importante que hace crecer a la democracia.